¿Qué es la libertad individual? ¿Qué es la libertad individual? ¿Ustedes saben cuánto de lo que ha creado Bill Gates es la gente más rica de este mundo? Yo supongo que acá nadie usa esas cosas. Bueno, ¿cuánto de lo que ha creado Bill Gates en porcentaje de la fortuna que se habla que él tiene es en relación a lo que se ha creado como valor social, valor para el resto de la sociedad? Yo supongo que todos ustedes tienen uno de estos. ¿Será porque los hace más pobres? No. ¿Saben qué porcentaje es el que se queda Bill Gates? ¿Y esa gente? Según los estudios de North House, 2%. 2%. Cuando ustedes ven esa riqueza enorme que no la tienen guardada en el colchón, bajo la cama, sino que la tienen invertida generando trabajo, generando innovación y todo lo demás, porque es un cálculo de patrimonio, obviamente, no de cuántos billetes tienen en el bolsillo, ustedes lo que están viendo es una ínfima fracción de toda la riqueza que con esas innovaciones han creado a nivel mundial. Si yo invento una pastilla, y con esto termino, si yo invento una pastilla que cure el cáncer el día de mañana a 10 dólares, yo me voy a hacer multimillonario. Díganme si no mejoré la situación del resto de la humanidad mucho más que lo que yo mejoré proporcionalmente a la mía.